Don Álvaro Marquesi está aquí a hablarle a la comunidad educativa invitada por el Ministerio de Educación Pública sobre educación inclusiva. Don Álvaro, cuéntenos un poquito cuál es su visión de esta educación inclusiva. Es una tarea enormemente importante, es un compromiso de la sociedad y del Ministerio de Educación para lograr que todos los alumnos estudien en las mismas escuelas, que haya una acogida de los que tienen más capacidad y de los que tienen menos capacidad, los que son de una cultura y los que son de otra cultura, los que son de una lengua y los que son de otra lengua y de tal manera que se desarrolle el sentimiento de compartir juntos un proyecto de vida que es de todos y es para todos. Muchas gracias Don Álvaro.